Dos semanas Dos semanas ¿Se llamó? No se llamó No tienen nombre ni especialidad Somos una banda, somos una Somos amigos Nosotros cuando convocamos a músicos Estos son los hielo Los hielo ¿Por qué hielo? No sé No, no, no Hielo Al hielo Claro Bueno, pero para esta chica Una banda que se llama María Fernanda Es piel ¿Entendés? ¿Vos te podrás preguntar por el que el nombre? ¿No tiene un nombre? Claro No sé bien No me va a hacer a la vez No, no ¿Cómo ves? Cállate 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 Sí, tenemos que hacer unos chanys, boludo Hay que ir en el otro coreo ¿Sabés qué? ¿No sabés? ¿Wall and Chane? ¿Wall and Chane? No, sí, no Bueno, para esta chica Ah, sí Bueno, sí No sé, no sé Que no te quería acompañar Claro Bueno, pues La fraca es Juana No, y lo habremos cantado a café Esto sí Ya me voy a ver en el Facebook en medio del video Y en la de la fichera, el primero haciendo Sweet Georgia Brown y después Johnny Shopping haciendo el Tell No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No está pasando de ahora? Si, si 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 No, a ver No le hacemos el pasito que hacemos nosotros que estamos solos acá Por favor No, no, no No, no Porque... ¿Qué hace? ¿Qué? Lo hacemos siempre en la calle pero acá no le... Dale Fileteado y bien A la mía Se lo prometimos, se lo veníamos prometiendo desde hoy ¿Por qué? Sí Siempre hay estudio de gente Es la única manera de completar este estudio que es gigantesco, como bien decimos Está bien, está bien Aplauden nada más y nada menos que la presencia Y no solamente la presencia sino la indumentaria apropiada Sí señor De Laura Cicerone que viene a presentarse Bueno, bueno muchachos, afrojenle a los chiflidos La verdad que es Scott y esa voz Esa voz La voz Impresionante la voz ¿Para qué? Si es radio Pero... Pero incluso de Escolla también con su... Remera Con su remera mal trazada De Leo Moyano Sí Y el guitarrista de frac Todo despeinado viene ¿Cómo va a venir así? Despeinado y de frac El guitarrista no nos pega para nada No, que va a ser, es así Pero no hay problema Laura Cicerone, bienvenida a Blue Mundar Gracias chico, un placer estar acá Muy bienvenida Con su guitarrista que como te... ¿Hitarrista de cabecera? ¿Y cómo te llamas? Leo 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 Moyano Leo Moyano De la familia Moyano ¿Vos qué parte de qué... ¿Cuál hijo sos de Moyano? El... El no reconocido El que más picante... El que más cosas era Perfecto, bien Eso queríamos... Queríamos una amistad con el amigo Moyano Exacto Y ahí la tenemos Era una uña que queríamos enganchar Estábamos buscando nuestra... Nuestra pata... Digamos... Sindical De uno, lo hablamos fuera de aire regular Chicos, me estaban diciendo Fuera de aire que hace... Dos semanas que están juntos tocando Dos semanas y un día No, no, no 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 Pero juntos, ojalá Lo que sucede es que... Laura Cicerone... Sí Tiene su carrera porque viene de una larga carrera Este no es la primera presentación que se logré Ah, no Tiene una larga carrera A ver... Bueno, bueno... Eso de larga carrera Es una larguísima carrera No, no No tanto Esa larguísima carrera Vos contame algo Laura ¿Qué te cuento? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? ¿En dónde empezaste? ¿Acá en Rosario? Yo no soy de Rosario Yo no soy de Rosario Soy de Entre Ríos Empecé cantando ya Y después me vine para acá a estudiar Y seguí cantando acá Eh... Bueno, las primeras bandas así de blues Fueron Intentos Fallidos Ajá Siempre de blues Y después... Y después... Bueno... La primera banda que... Que presentamos así un demo en bluesario Que vos te acordás de bluesario Totalmente Absolutamente ¿Usted también se acuerda de bluesario? Bárbaro O sea que esa banda tenía un mes de añejo ¡Claro! ¡Oh, oh, oh! Yo nunca he hecho esa asociación Pero somos así No, mirá Si vos necesitás esa asociación Acá lo tenés el amigo A No sale libre esta asociación Tal cual Esta asociación es libre Tal cual Y eso que... No lo fumamos todavía No, no, no Todo esto es liso Todo esto es liso Todo esto es liso Ya entendí Dígame Bueno chicos Igual me decían también que todavía Hostia Hasta hace 5 minutos No tenía nombre Ah, es verdad ¿Y tenemos nombre ahora? Por supuesto ¿Cómo se llaman? Son los yellow blues Yellow blues Sí, señor Dígame, yellow... Ah, por la instrumentaria Claro Esto de vestirse de amarillo Porque acá banda que viene sin nombre Se va con nombre Eso es algo que... Es un servicio más De... Lo fundamental Laurita Sí Primer blues El que escuchaste No, 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 no El primero de tu vida El que te abrió la puerta del blues Bueno Mmm... Los Beatles Los escuché muy chiquititas Así que los primeros blues Fueron de ellos Pero... Después cuando empecé a abrirme Un poco a lo tradicional Escuché un tema de Baby King Que se llama The Letter Y... Me morí No hubo retorno de eso Me morí No hubo retorno de eso Me morí Perfecto Baby King Y... El amigo Moyano? El primer blues Bueno, justo... El primer disco en realidad Que me volvió a chapar Fue de uno de Baby King ¿Está bien? Que no recuerdo Lo perdí Mirá... No se prestan los discos No, bueno, pero... Lo perdí... Se lo prestó un amigo Que le robaron Ese fue lo que me dijo Es buenísimo ¿Qué pasó? Qué lindo Y bueno, era un disco muy lindo Y escuché eso Que me trajo mi papona Que viajó Me lo trajo a Buenos Aires Y... Me prendió fuego Y años después de que era una guitarra Era un malpide A todo esto Noto entonces la secuencia De los dos Que vendrían a ser Hijos de padres Que pegan en el palo del blues Si... Bueno, a mi viejo Le gustó mucho No es muy bluesero Mi viejo empezó a conocer el blues Cuando... Pero mi hermano si Tocaba la guitarra Le trajo un disco a él A mí me gustó más Que a mi hermano La verdad el disco Y... Y ahí empecé con el blues también Y después Bueno, escuché un montón de cosas Pero P.D. King fue El tipo que... Que me dijo Bienvenido Así que compartimos eso Mirá Nos estamos conociendo Claro Bueno y es otro aporte más De un bumbano A... Claro Como el programa ese Exactamente Exactamente Bien Chicos Igualmente queremos que den cartas Por supuesto Y que los queremos escuchar Con... ¿Eh? Así que... Ahí tenemos más gente Que tiene esa... Hola, hola Más gente Que viene esa zona por la ventana Y nos golpea el vidrio Pues Ese antiacustico Así que... Me golpeen tranquilo Chicos... ¿Quieren empezar? Los escuchamos Los escuchamos Música Música Hoy te canto mi cruz Música 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 Y es por eso que te pido, ahora ándate pa' ti Que escuches mi última luz Hoy te canto mi blues Cansada de gritar Cansada de esperar por tu cariño Y es por eso que te pido, ahora antes de partir Que escuches mi último blues Lleves Lleves Y es por eso que te pido, ahora antes de partir Que escuches mi último blues Que escuches mi último, mi último blues Espectacular Impresionante ¿Me permite aplaudir? Sí, sí Gracias Espere que suelte la cámara y ahí aplaudo Ahí le aplaudo ¡Esa! Impresionante Muy bien Impresionante Muy suave Muy correcto Muy correcto Muy suave Muy tranquilo Muy correcto Muy de primer partido de pre-temporada ¿Es como para qué? Ya creo que con el segundo Claro, con el segundo ya se me van a soltar Usted me dice que es un blues Es un blues antes del primer trago Exactamente Antes del primer trago No es un blues de 4 de la mañana Igual para, yo te digo una cosa Para dos semanas Es como si hiciera un año Que están tocando juntos De todos modos, fíjese El aplauso que recibe De la multitud agolapada En la Radio Nacional Rosario Impresionante Una cosa de locos Laurita, contame Y sí, es verdad Contame Contame de tu viejo Contame esto de tocar con tu viejo Tenemos un dúo Guau Que en realidad, bueno ¿Es de Entre Ríos? Sí, de Concordia Mirá En realidad, bueno Desde chiquita, digamos Que, no te acuerdo ¿Cuándo? Estuvimos, sí Claro Y que me obliga a cantar No, me hacéis cantar tangos Y volvieron a fiestas familiares ¡Ah, qué linda tortura eso! Dejate de... No, para mí me gustaba Pero, después terminamos tocando Beatles Y después terminamos tocando blues Y ahora no nos aguanta nadie Y dice, bueno Ya fue con el blues Terminamos llorando ¿Viste ahí también? Claro Dos de la mañana Y vos El amigo Moyano Amigo Moyano Amigo Moyano Qué lindo de amigo Moyano Qué lindo tenerlo conmigo Compañero Moyano Compañero Moyano Compañero Moyano Compañero Moyano Compañero Moyano Compañero Moyano A pesar... Además de Viking ¿Qué otra influencia? No, y después ya de ahí fue una cadena que no paró ¿Viste? Clapton, Boca Hendrix, obviamente Todas esas cosas Todo blues, digamos, contemporáneo No, sí, igual también Son House Maddie Waters John Spooker Billy Bruce Y también Adelantano Claro, aparte una temporada Con el... El primer disco Fue un... ¿Qué? Un CD Sí, sí Claro, claro Entonces, claro De un CD para arriba Buscás internet Youtube Ah, tal, tal, tal Las asociaciones Era, cuando arrancamos a tocar No había toda la cuestión de... ¿Sabías alguna? Hubo algún otro que copiaba, ¿no? Pero no era como ahora este Entonces, era ver el librito Y ver el autor del tema Y ir a buscar discos a ese Pedirle a algún conocido Blablabla Y la verdad Así de... Como también pasa hoy en día Pero el blues me gustó todo Entonces, un disco Y los contemporáneos Ahora te empabullan O sea, te metes en el internet Es un tiro Tú ves Antes estaba bueno Porque como había un filtro De los que escuchaban Que le decían No, mirá Esto está buenísimo Y entonces Llegaba un poco la data Algunos quedaban en el camino Claro Bueno, antes pedíamos Los temas en la radio Y le pedíamos por favor Al locutor Que por favor no hable Que no lo pise Porque lo íbamos a grabar Así era en mi época el hecho Claro ¿No se hace? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, es verdad Apareció una cosa Pero es verdad Por eso yo aprovecho Para pisar los temas Por favor, no pise los temas No, me encanta Siempre puede haber alguien Que está con Play y Rec Al mismo tiempo No existe más No existe más Sí, no existe más Aparte yo te digo una cosa Como a mí me lo han dicho Tantas veces Me estoy educando Mira cómo se está vencando Mira, mira Laura, voces femeninas Esta es James Esta es James Sí, eh Estoy de vuelo todavía ¿Quién más? ¿Janice te gusta? Sí, Janice Bueno Espectacular Estuve dos años Ininterrumpidos de Janice Que mis vecinos Bueno No, me golpeaban No, me golpeaban la pared Por favor Que baje el volumen de Janice O sea Horas y horas ininterrumpidas No, no Sí, sí Como que no, claro Claro Y bueno Después también empecé Con el tema del funk A introducir Cuando empecé con María Fernanda Experience Con estos chicos Del funk Empecé también A escuchar ¿Qué sé yo? Betty Davis Después, bueno Salte a Erika Badú ¿Qué sé yo? Alicia Kielo escuché un poco Pero es bien actual ¿Qué sé yo? Me estoy olvidando Un montón ¿Locales? ¿Nacionales? Sí, nacionales Bueno, escuché Te digo la verdad Hasta hace muy poco No escuché nacional Porque no Una inculta De lo nacional Sí, sí He escuchado Manal Por supuesto Pero bueno Claudia Puyó Celeste Carvalho Estoy todavía estudiando Perfecto Está bueno Está con sus 80 años Todavía está Estoy Está bueno Está bueno Yo tengo tiempo De estudiar Totalmente Te quedan como dos meses Sí, tres La de tres Chicos, pero trajeron más Para tocar Sí, el segundo tema Segundo tema ¿Qué se llama? Los que vos quieras ¿Cuántos querés? Quince tenemos Nada más A ver, pará, pará Tenemos nada más que Claro, es un bollano Claro Es un bollano Le di un 10% de aumento Y me agarró ¿Ves? ¿Vos decís que hacemos los? Tres Está bien, perfecto Porque no El segundo tema Sí, ya Dale, dale El segundo tema No, dale Cuatro empleos Bien pagados Ser un astro de televisión No, 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 pibe No para que alguien te pueda amar, porque así solo tendrás otro negocio más. No hay que viajar a Europa, ni estudiar en la universidad, tener títulos de nobleza o prestigio en la sociedad. No, 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 pibe. No lo hagas, no es amar, cada beso es importante. En el amor ya lo verás. No debes negar tu origen Y mentir sobre tu identidad Es muy triste negar de donde vienes Lo importante es a donde vas No, 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 pide No lo hagas, eso está mal Si tu madre te escuchara Moriría de llorar Espectacular Impresionante Muy bien Impresionante Como suenas a Takamine Está buena Como suena sí, bueno a ver, algunos agradecimientos que tenemos que hacer agradezcame a mí ya mientras tanto déme las gracias hay gente que está piropeando seguimos desde el fondo con la historia del piropo gente que tenía Ramiro Broini ¿qué pasa con Ramiro? Ramiro fue el que nos avisó ¿quién fue el que nos avisó chicos que estaban abajo? Gonzalo, Gonzalo yo le quiero agradecer porque si no fuera por él no estaríamos acá y es verdad le agradecemos públicamente porque si no fuera por él no hubiera entrado este Gonzalo Quinteros le dice alcahuete le está diciendo de todo al aire un besito a Ramiro Broini Ramiro Broini también que está agradeciendo hay una chica que se llama Karina que dice que no pasábamos Manal bueno, ahí tiene quería Manal ahí tiene Manal el frío te lo pasa claro ¿qué más? dígame por ahora nada más por ahora nada más después le cuento algunas repercusiones que estamos teniendo en el canal libro y que por supuesto vamos a subir esto para que la gente pueda apreciar toda la indumentaria real deportiva de este dúo que se las trajo impresionante es el dúo Bernatio no sabemos quién los dos es Bernatio a todo esto menos mal menos mal menos mal chan bien bueno creo que quiero seguir escúcheme espere estos chicos se tienen que ir porque esta noche dentro de un rato están tocando con el amigo Caburo estos dos personajes Yellow Blues Yellow Blues esta noche tocan con el amigo Caburo se presentan junto a gracias se presentan junto a Chapas Trío Chapas Trío gente que ha venido por acá y Caburo Blues acá cerquita en el Café de la Flor ¿se acuerda de Chapas Trío? ya ha venido por acá ahora vamos a ir a manguear gente de Pergamino ahora vamos a ir a manguear entradas para allá ¿sí? sí ya nos vamos para allá chicos así que se tienen que ir o sea que no van a tocar más si no el último el último el tercero el último que esto cuenta como ensayo por favor listo anotá bueno o sea que estos tres temas los van a estar tocando ahora dentro de un ratito en el Café de la Flor es cierto que hace dos semanas que estamos tocando si sabíamos poníamos una mesita acá y cobrábamos una entrada módica una cervecita una cerveza viste ahora la gente que iba a ir no va a ir porque escuchó los temas por la radio pero usted no sabe la indumentaria que tiene pues no sabe lo que se pierde la voz azul no sabe lo que se pierde la voz rosa se pierde la voz azul y la rosa las dos bueno chicos den cartas así los escuchamos a ver no sabe lo que se pierde in the morning feed me once I don't die don't tell me to lose in the daytime cause you know I need everything inside and I don't wanna write for nothing no no what do you want me to do cause when I do what I should just tell me that I'm doing good cause baby I'm the same as you always in the mood just get me all excited I'll jump on anything that I don't lose and I don't wanna write for nothing no no what do you want me to do cause when I do what I should just tell me that I'm doing good cause baby I'm the same as you yeah now there's no doubt in my mind where I'm going got my insistence to guide my way I got no time to see is there some beautiful me I just keep going on my way say I'm always friendly got no reason to be mine to stay away from my yard boy cause you don't wanna see me when I'm mad and I don't wanna write for nothing don't know what do you want me to do cause when I do what I should just tell me that I'm doing good cause baby I'm the same as you cause when I do what I should baby I'm the same cause you espectacular espectacular impresionante como aplaude la gente el público que resuena algunos toman mate pero bueno otros toman cerveza un gracias gigante a este dúo Cicerone Moyano conocido como Yellow Blues que vinieron sin nombre se van con nombre gracias al compañero Moyano por este apoyo por este aporte por esta de un hijo guitarrista así es bueno chico por invitar gracias 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 en serio por favor y ahorita chicos en serio Espacio de Blues vienen cuando quieren si días jueves de 22 a 24 cuando quieran jueves de 22 a 24 no no vengan cuando quieran jueves de 22 a 24 después el resto de la gente no está no está así que bueno chicos cuando quieran esta es su casa y los da Daniel Hictor dame cartas esta chica promete la chica promete